Música Bueno, acá está Luli, atacamos la segunda Vení, 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 vení Que Rosario está más cerca Rosario siempre está más cerca Yo sé si no pueden ser valiente bien razón Porque con tanto amor La verdad que mi viaje no te importa nada Vamos a volver pronto, les aviso, eh Vamos a volver pronto Ya se ha confirmado un nuevo beso Si ustedes quieren, si no quieren no volvemos Parece que no tiene muchas ganas, pero bueno Cuando yo diga vamos a volver pronto Tiene que gritar como un gol de Argentina en el mundial en la final Vamos a volver pronto Bueno, arrancamos la segunda De esta manera comenzamos la segunda, chicas ¡Eh! 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 ¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arregla el segundo sí! ¡Esto sigue el noviembre! ¡Vamos! 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 Como el que les va más de tu sol Siempre no se calma si no vuelves Otra vez Tengo siempre miedo Siempre abrazar, hablar Te presto, besarte, sé que te vas a dar Para dejarlo, besarte, sé que te vas a dar Presto, llame, volvete todavía Y pensar El sueño, desierto, cuando te extraño A mí no se me quita el deseo de venir A mí me sube el ganas de amarte otra vez Aquí se siente el tibio el beso Que dejaste de irte Y ser que acabaría Pensarte, tolarte, poderte ir a suerte Poder de la tuve, quedarme lo que sé Mi vida se consume pronto Sin tenerte en vuelo Al pensar en el cielo Paisaseo ¿Qué? Oh, 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 oh ¡Ah! Todos los verdes de tus labios acojan, dulces, solos y dulces, el sol de la gloria No me dices, no me será de una cosa, pero sigo solo, encerrado todavía Y pensar en el suelo desierto, pago de esa Y no sé qué quita el deseo de vivir, a mí me suben ganas de verte otra vez A ti se siente libre el beso, te dejaste libre el pie, mi suerte habría Pensarte, trocarte, ponerte y descuento, pago de esas tuyas, que no me enloquecen Mi vida se consome pronto, sin tenerte en vuelo A pensar en el cielo del deseo de vivir Muy bien Tocarte, trocarte, ponerte y descuento, pago de esas tuyas, que no me enloquecen Mi vida se consome pronto, sin tenerte en vuelo A pensar en el cielo del deseo, que no me enloquecen Si así se sigan prospectfficiency, sigan aspectuciones M Emily, compañero, el sol de la grava ¡Voy y suerte, mi suerte, mi suerte, mi suerte,ina, suerte, mi suerte Sí, sí hay un칠ito, pago de ese tipo de sobrepesse Perdón ¡No, nada, 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 nada! Sí, 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 síkalo, Todo, mil, bailando, siganlo bailando, siganlo cuarteteando, siganlo obliciando, tenemos que hacerles una pregunta en la noche de Rosario, como andan por este lado el tema de los amantes, medio flojo y me parece perfecto, porque hay que ser fiel en la vida y un solo corazón y amor para tener a su lado, pero hay una historia donde hablan de muchos amantes y de todos ellos, historias prohibidas, ocultas, creadas por la mujer, señores, en la noche de Rosario echan a volar las alas, las alas, las alas del día, amante y es que los andan por su me dije, si tu sabio fue para quemar mi piel, que la calle y de calor otra vez al placer de tu buen era y con mi también, nadie nos ve solitos los dos, en cuanto a morir o sea amor y en cuanto a morir o sea amor y en cuanto a morir o sea amor y en cuanto a morir o sea amor si es un besito que eres amor Siempre, ven que cruza las ruedas Mi amor ¡Pura! ¡Aquí, cariño! ¡Me pago! ¡Pregir! ¡Pregir! ¡Pasa el hombre! ¡Pregunque! 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 Me cansé y no suére Mirá que no tengo ahí entre los dos Me asustó en mi boca Su sol Mariposa te va Y me toques el amor de siempre Ay, me toques el amor Mi amor Me cansé y no suére Mirá que no tengo ahí entre los dos Me asustó en mi boca Tu amor Mariposa te va Y me toques el amor Pues que te necesito Me asustó en mi boca Y te amo ¡Verdad! ¡Verdad! Estamos en el podio Winner 101.1 Somos la radio más escuchada de la región Winner Vení, vení, vení A vos te digo que querés tener un auto Cero kilómetro, ahora con Fiat Seprio Te subís a tu auto cero kilómetro En la segunda cuota, sin sorteos Sin licitaciones, sin bancos Comunicate ya mismo, 3413 85 80 48 3413 85 80 48 Y llévate tu Fiat cero kilómetro En la segunda cuota con Fiat Seprio La vida cambiará para usted Si logra tener en sus manos La piedra sagrada, también llamada La estrella del poder En el amor, en los negocios En los viajes La piedra sagrada del Ara Única en el mundo Traída directamente a la República Argentina Desde la casa Ara No tiene tranquilidad por las pérdidas económicas O la falta de amor Busque la solución En la piedra sagrada del Ara El que se vuelve loco Todas las temporadas Todas las bandas Y todo lo que pasa En este prestigioso programa Sí, señor Número uno de la movida tropical De Rosario Santa Fe En el país Winer TV Recordá En Facebook Winer TV En YouTube Winer TV Oficial Suscribite Y ya vas a ser parte De Winer TV Queridos hermanos Queridos hermanos Queridas hermanas Consulta las 24 horas A corta y larga distancia Llame, comuníquese En este instante Con el maestro Kilmer de Jesús Del Templo Mayor De Parapsicología De Evidencia De Quiromancia Y de Grafología Toda pregunta Tiene una respuesta Queridos hermanos No sufra en silencio No permita Que la maldad El odio La brujería Lo destruya Llame y comuníquese Ahora mismo Que quien escucha Winer Todo el país Escucha Radio Winer Mirá Esto es lo que sucede En FM Winer A la mañana A la tarde A la noche Durante las 24 horas Somos Winer Impresionante En Coronda Formosa Morón Isidro Casanova Lima Reconquista La Pampa Corrientes En Bolivia Villa del Rosario Córdoba Concepción del Uruguay Adrogué Paraná Entre Ríos Cruz Alta Capilla del Señor Villa Voz Civil Coy Villa Constitución En todo el país Somos Radio Winer Vos también nos podés escuchar Descargate la aplicación En Play Store Winer TV Gracias por seguirnos Las 24 horas En todo el país Radio Winer 101.1 Rosario Estamos en el podio Winer W W Winer 101.1 Somos la radio Más escuchada De la región Winer ¿Cómo le va Toda la gente hermosa Del país? Nosotros somos Palmael De la mano De los Palmeras Producción Y les queremos Dar un saludo Bien grande A la gente De Winer TV Y toda nuestra música Suena acá En Winer TV Y FM Winer Baila Eso que te falta Cuando estás con él Que te mire Que te haga sentir mujer No te mientas Que nunca te hará el amor Como yo Como yo Guarda tu secreto Aquí en el corazón De cuando mi boca Se perdió en tu piel Hay que ser de pie Cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible Que te quiera Como yo No hay nadie Que te quiera Como yo Déjame que te Cambie la suerte Es imposible Que te bese Como yo No hay nadie Que te bese Como yo Para mi Es imposible Perderte Y así Y así Me enamoré Hey Hey Esa carita Que no tiene nadie No hay nadie Que en el medio De la calle Y así Y así Me enamoró Oh Quisiera que esta noche No se acabe Es imposible Que te quiera Como yo Es imposible Que te quiera Como yo No hay nadie Que te quiera Como yo Déjame que te quiera Déjame que te cambie No hay nadie No hay nadie Es imposible Que te quiera Como yo Te presto Mis ojos Para que veas Lo hermosa que es Te presto Mis manos Para que toques Las nubes Las nubes Y que ves Te presto Mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche Del viernes Te presto Mis besos Y me los devuelves Así tengo excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Que seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos amamos todos Amigos con ver Y todos tus despechos Los guinas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con ver Que sea nuestro secreto Que solo las paredes Sean testigo De lo nuestro ¡Vuelve! Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos amamos todos Amigos con derecho Y todos tus despechos Que los guinas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes Sean testigo De lo nuestro ¡Vuelve! 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 Que bonita tú eres Y cada día me enloqueces más Si te pudiera yo tener Te lo prometo No la pasas mal Lento, lento Cuerpo a cuerpo Nos vamos perdiendo Y como a ti te gusta Lo hace mover lento Le gusta Le gusta Lo mueve lento Para que ella se buscan Porque somos Alpare Quiere que la ponga a bailar Siempre haciendo cositas de más Mueve lento y le robo un beso Pa' decirle, hey, qué bonita tú te es Y cada día me enloqueces más Si te pudiera yo tener Te lo prometo, no la pasas mal Lento, lento, cuerpo a cuerpo Nos vamos perdiendo Y como a ti te gusta Lo hacemos bien lento Le gusta, le gusta Lo mueve lento pa' que ella se buscan Le gusta, le gusta Lo mueve lento pa' que ella se buscan Le gusta, le gusta Lo mueve lento pa' que ella se buscan Le gusta, le gusta Lo mueve lento pa' que ella se buscan Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Le voy a dar un pulvito Le voy a dar un pulvito El pulvito del amor Le voy a dar un pulvito El pulvito del amor Es un pulvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un pulvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un pulvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un pulvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Y con su magia borrará el dolor Y con su magia borrará el dolor ¡Almaez! Y si querías cumplir ¡Toma! Para que lo voce Ezequiel Enrique Y su guitarra ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Cuando te veo, mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Me enloquece Cuando te beso, mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión Yo no quiero perderte nunca, mi amor Porque te amo Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tú me brindas Escribete en mi corazón Porque te amo ¡Sube! ¡Y arriba! Porque somos Palma, eh Y síganos en nuestras redes sociales Como Palma de Oficial En Instagram, Twitter, Facebook, YouTube Palma de Oficial ¡Sigue! Y dice Y dice Sale a caminar Sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz Esta ciudad En ese momento Sin un minuto Hoy la gente empezó a delirar En lo que será En lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que en el cielo Brilla No está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 Palma, eh Iluminará Iluminará Oh, oh Iluminará Oh, oh Iluminará Palma, eh Iluminará Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Mucha atención hermanos y hermanas de todo el país El maestro Quilmer de Jesús que les habla en este momento Los invita a una consulta en todas las provincias Especialmente la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe La provincia de Buenos Aires y el sur de este país Consultas totalmente garantizadas Todo problema tiene solución por difícil que sea En el campo sentimental y en el campo del amor Corte esa mala racha de su vida El que se vuelve loco, nosotros nos volvemos locos Seguinos, sí señor, seguinos Y nuestra fanpage en Facebook Winner TV, buscanos en Facebook como Winner TV Y nuestra fanpage, ahí estamos Para que vos te enteres de todo lo que pasa en Winner TV Y además te invitamos a que te sumes a nuestro canal de YouTube Winner TV Oficial, sí YouTube Winner TV Oficial Donde dice suscribite y le das click Es totalmente gratis, más de 60.000 personas Ya son partes de Winner TV en YouTube Vas a ver todas las temporadas, todas las bandas Y todo lo que pasa en este prestigioso programa Sí señor, número uno de la movida tropical de Rosario Santa Fe Hoy en el país, Winner TV Recordá, en Facebook, Winner TV En YouTube, Winner TV Oficial Suscribite y ya vas a ser parte de Winner TV La vida cambiará para usted Si logra tener en sus manos La piedra sagrada También llamada La estrella del poder En el amor En los negocios En los viajes La piedra sagrada del ARA Única en el mundo Traída directamente a la República Argentina Desde la casa ARA No tiene tranquilidad por las pérdidas económicas O la falta de amor Busque la solución En la piedra sagrada del ARA Estamos en el podio Winner Winner 101.1 Somos la radio más escuchada de la región Winner ¡Suscríbete y activa la campanita! Los vías Los vías para mi cariño, vino a un muro, voy a cesar, que por encima, con tu malas guiones, solo voy a esperar, y no voy a saltar, por qué no puede ver, y de esas dos acuerdos de agua. Porque esta... Yo no ahora vivo, quien la pude, como si me ha visto. Jodale, aquí, ya, Y en la cuna resuella, si jamás sonrisa y borrilla No sabes cómo llorabas, las bodilinas me debes caer Y las bodilinas me debes caer No la vayamos a Yo nunca voy a decir más, ya he decidido que eso no voy a despedar Pero voy a saltar, porque no habrá que vivir Que eso no se sabe a la cual está mal Quiero que te quiera como un alma ¡Vamos! ¡Cóntale! ¡Aquí! ¡Cóntale! ¡No te quiera como un alma! ¡Sin jamás! ¡Que tú mismo salta! ¡No te quiera como un alma! ¡No te quiera como un alma! ¡Que la cruz de la lucha de vida! ¡Con 계속éis en política! ¡Se lo sabe lo que te mentre llamar! ¡Aquí yo lo que hubiera como un alma! ¡De Heavy! ¡V gorduch. ¡Vamos! ¡Vanera! 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 ¡Petra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Es un nacer de Andacar Agradecer a todos la gente presente por la buena onda, por el cariño, por el periodo ¡Muchas gracias a todas las chicas presentes ¡A las madres a las madres! ¡Muchas gracias! ¿La están pasando bien? ¡Ay Mujeres, ¡y una vez esta noche! ¡Echo! ¿Con qué seguimos bien? ¡Van así! ¡Sorran a los centros de vena, vena especial! ¡En el primero! ¡Y aunque no hay nada más disto en la bandera! ¡Ahí está todo! ¡Aquí está todo! ¡Aquí está todo! ¡Arriba, arriba! ¡Con ese millón de personas que nos conocen! ¡No sabe lo manda! ¡Que lo que se sigue escuchando! ¡Vamos! Cuando hablas yo rubro en mí Con piernas que despedir No sabía de venir No sabía de venir No sabía de venir ¡Ese ganó su Pokémon, en la bandera! ¡Y aunque no hay nada más! ¡Yo nunca hay nada más INSCRIBEN! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vení, 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 a vos te digo querés tener un auto cero kilómetro ahora con Fiat Ceprio te subís a tu auto cero kilómetro en la segunda cuota sin sorteos, sin licitaciones, sin bancos comunicate ya mismo 3413-858048 3413-858048 y llévate tu Fiat cero kilómetro en la segunda cuota con Fiat Ceprio Mucha atención hermanos y hermanas de todo el país el maestro Kilmer de Jesús que les habla en este momento los invita a una consulta en todas las provincias especialmente la provincia de Entre Ríos la provincia de Santa Fe la provincia de Buenos Aires y el sur de este país consultas totalmente garantizadas todo problema tiene solución por difícil que sea en el campo sentimental y en el campo del amor corte esa mala racha de su vida El que se vuelve loco nosotros nos volvemos locos seguinos sí señor seguinos y nuestra fanpage en Facebook Winner TV buscanos en Facebook como Winner TV y nuestra fanpage ahí estamos para que vos te enteres de todo lo que pasa en Winner TV y además te invitamos a que te sumes a nuestro canal de YouTube Winner TV Oficial sí YouTube Winner TV Oficial donde dice suscríbete y le das click es totalmente gratis más de 60.000 personas ya son partes de Winner TV en YouTube vas a ver todas las temporadas todas las bandas y todo lo que pasa en este prestigioso programa sí señor número uno de la movida tropical de Rosario Santa Fe y el país Winner TV recordá en Facebook Winner TV en YouTube Winner TV Oficial suscríbete y ya vas a ser parte de Winner TV la vida cambiará para usted si logra tener en sus manos la piedra sagrada también llamada la estrella del poder en el amor en los negocios en los viajes la piedra sagrada del Ara única en el mundo traída directamente a la República Argentina desde la casa Ara no tiene tranquilidad por las pérdidas económicas o la falta de amor busque la solución en la piedra sagrada del Ara estamos en el podio estamos en el podio Winner 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 101.1 somos la radio más escuchada de la región Winner a paso lento bueno hola que tal soy El Mago y La Nueva mi música se escucha por FM Winner y se ve por Winner TV El Mago y La Nueva no tenemos eso a ver si sigue no se no me gusta ella como mujer ni que tenga el corazón hecho de hielo lo que pasa es que no vuelvo a serle infiel a quien tanto me ha querido también quiero no se no me gusta ella como mujer ni que tenga el corazón hecho de hielo lo que pasa es que no vuelvo a serle infiel a quien tanto me ha querido también quiero el ayer quiere olvidar a su también todo ha sido una locura hoy lo comprendo no se me juzgaré así con el amor no vuelva a poner las manos en el amor olvídame olvídame y hagamos de cuenta que todo fue un sueño olvídame y ya no me busques más porque no vuelvo y ahora si y ahora sí Nueva Luna Nueva Luna Nueva Luna Y con esta canción nos vamos despidiendo En sus casas y aquí, a ver En sus casas y aquí, a ver En sus casas y aquí, a ver A ver, a ver Sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz el ciudad En ese momento se iluminó todo La gente empezó a delirar En lo que será En lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que en el cielo brillando está Pero si ya está De lo que les hago Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Todos a cantar Un poquito más fuerte Que se escuche de las casas A ver Me iluminará Como Como La bella Que peluca se me llama Sabona Gachita Gachita Siempre, siempre, siempre Garuta Gachita 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 Y Gachita Fuerte el aplauso, muchas gracias Y nos vamos Y nos dejamos Por esta hermosa banda Que dice más o menos así, a ver Ahí estamos Y hacemos palmas, a ver Las manos, las manos, las manos Y las manos, che ¡Los el Mago y la Nueva, papá! ¡Ajá! La ganete Cumbia, cumbia, cumbia ¡Y las manos! Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro eso que ahí decía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo su encanto Yo arriesgué contigo hasta la última gota Un llanto que refleja mi triste derrota Sabiendo que no pude lograr en tu alma a motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me quisiera a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y las palmas, che ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Un llanto que refleja mi triste derrota ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahora te vas ¡Ay, ay, ay, ay! Sabiendo que no pude lograr en tu alma a motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me dijiste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Roberto! ¡Eh! ¡Eh, ay, ay! ¡Eh, ay, ay! ¡Eh, ay, ay! ¡Eh! ¡Upera! Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz dirás adiós Si yo no te hacía feliz No tengo plata No tengo nada Pero yo tengo este corazón Pa' enamorar No tengo plata Y no tengo nada No, no Pero me solo... No tengo nada No tengo nada No tengo nada